El doctor Bernardo Klixberg es padre de la Gerencia Social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y Autoridad Internacional en Pobreza. No, 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 no. ¿Saben en quién contesta? En la familia. Vamos a reflexionar sobre la familia. Vamos a ver algunas de las funciones decisivas que la familia cumple actualmente, en pleno siglo XXI, en la vida de la gente. Vamos a ver en segundo lugar algunos de los retos principales de las dificultades centrales que atraviesan las familias para poder seguir desarrollándose como familia. Vamos a ver en tercer término cómo se podrían enfrentar esas dificultades, qué se podría hacer para ayudar a que las familias tengan las mejores posibilidades. Vamos finalmente a sacar una reflexión de conjunto sobre cuán importante que es disfrutar a fondo de las posibilidades que da la familia y la vamos a centrar en una cuestión, el significado de qué significa comer en familia. ¡Gracias! 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 La familia es clave para muchísimas cosas. La familia es clave en el nacimiento. O sea, las condiciones de acogida de la familia a nuevos miembros de la familia lo van a marcar para toda la vida. Por eso hay algunas de las sociedades más evolucionadas de nuestro tiempo que le dan mucha significación a ese momento y tratan de construir las mejores condiciones posibles. ¿Qué quiere decir eso? Dedicación full time del padre y la madre a la llegada del bebé. Que tengan todo el tiempo protegidos por toda la sociedad para dedicarse a construir familia. Eso lo hacen los noruegos. 47 semanas de licencia post materna, 57 semanas de licencia post materna, 47 con sueldo pleno, 57 con 80% de sueldo. Y si falta tiempo, se pueden tomar un año más las madres sin goce de sueldo. Y los padres toman una parte de todos esos tiempos. Se construyen un entorno en donde papá, mamá y el bebé puedan desarrollar juntos esos primeros pasos. La familia es decisiva para todo lo que va a constituir el núcleo básico del carácter. Lo que suceda en esas interrelaciones entre padres, entre hermanos, va a marcar el núcleo básico del carácter. La familia es decisiva en el desarrollo de una calidad que para las personas es muy importante en su vida, que se llama la inteligencia emocional. Además de la inteligencia que consiste en la capacidad de comprensión, de análisis, de memorización, de atar hilos, está la inteligencia emocional, que es si la gente tiene coraje, cómo se vincula con los demás, que las relaciones de empatía establece, cómo se manejan los aspectos emotivos. La familia es decisiva. Lo que sucede en los tres primeros años de vida marca totalmente los niveles de inteligencia emocional de una persona. Las interacciones que aprende en el entorno familiar son fundamentales en eso. La familia es decisiva después en la escuela. Si la familia acompaña al niño en los estudios, si la familia está detrás de él, si la familia hace seguimiento y si la familia simplemente comparte los estudios. No hay ninguna vivencia educativa más fuerte que la mamá o el papá estudiando junto con el hijo, ayudándolo a desarrollarse, haciéndolo en sociedad, en conjunto. La familia es el lugar fundamental de la confidencialidad y de la afectividad más central del ser humano. cuando los jóvenes le preguntan con quién establecen en más alta medida esta relación única, denuinamente auténtica, dicen que con la madre, en un porcentaje mucho mayor que con el padre. El padre es fundamental, figura de referencia, modelo de conducta, pero la relación de amor oscuro que se establece con la madre es una relación totalmente única. La familia es fundamental para prevenir el delito en la sociedad. cuando se piensa en ametralladoras sofisticadas y que inundar las calles de visores para impedir los delitos, no se le presta atención a que dos terceras partes de los delincuentes jóvenes en distintas sociedades, según los estudios, vienen de familias desarticuladas, donde faltó el trabajo único que puede hacer la familia en entregar valores éticos y en tutoriar para que los jóvenes no caigan en manos de la droga o no caigan en manos de diferentes formas de delincuencia o de criminalidad. Nadie puede reemplazar al trabajo de un padre y de una madre, no solo hablando con el joven, sino simplemente actuando correctamente, siendo una guía de referencia. Una manera totalmente efectiva de bajar la delincuencia en cualquier ciudad del mundo es fortalecer a la familia. Fortalecer la familia quiere decir crear las condiciones para que las familias no se quiebren. La familia es además un colchón contra la desocupación. En estas épocas en donde hay más de un 20% de los jóvenes del mundo desocupados y en las sociedades más ricas del mundo un 25% en Europa, en los Estados Unidos, la familia ha sido el gran refugio donde volvieron muchos de los jóvenes o donde pudieron permanecer porque aprovecharon lo que significa la contención familiar para que no quedara totalmente la intemperie en una sociedad, en una economía tan dura como lo es el actual capitalismo salvaje. y la familia en esta lista incompleta es la incubadora de familias. cuando un joven quiere formar familia ¿cuáles son sus apoyos fundamentales? ¿dónde recibe orientación? ¿dónde recibe el interés permanente para que todo se haga del mejor modo para que se forme una familia sana? es su familia primigenia la que actúa como una incubadora de familias tratando de que todo salga del mejor modo. La familia cumple todas estas funciones decisivas. Nadie, la policía, ninguna organización burocrática, ninguna empresa privada, nadie puede reemplazar la función de la familia. El ser humano nació para vivir y desarrollarse en familia. La familia tiene problemas muy importantes actualmente. alguno de los problemas que tiene por delante para poder desarrollar su potencial y cumplir estas funciones esenciales. Uno es la pobreza. Cuando hay mucha pobreza, cuando hay mucho hacinamiento, no hay vivienda, no hay ocupación, la posibilidad de sobrevivir en los planos más básicos está en riesgo, las familias se tensan y explotan. En América Latina hoy, el 30% de todas las familias tienen un solo titular al frente de las familias. Las madres solas, pobre jefa de hogar. No son decisiones de divorcio muy elaboradas propias de las clases medias o de las clases altas. Simplemente el cónyuge masculino ve que no puede aportar los recursos, que su rol como varón de la familia y como padre de la familia está deslegitimado por el hecho de que no puede aportar recursos porque no consigue trabajo, consigue changas. ve que hay dificultad para mantener la familia en funcionamiento, se escapa. Y si no fuera por el heroísmo de estas madres humildes de las villas miserias, de las favelas, de tantos lugares de la geografía de América Latina, la situación sería infinitamente peor para los chicos. Ellas se quedan. La Cepal hizo un cálculo de que la pobreza en América Latina, que es muy elevada, el 30%, sería un 40% si no fuera por esta red de protección social fenomenal que son las madres pobres, solas, al frente del hogar, que defienden a sus hijos y que defienden a la familia. La familia tiene desafíos muy fuertes actualmente. Por un lado la pobreza, por el otro lado la desocupación, por el otro lado el machismo. El machismo es una amenaza fenomenal para la familia. El machismo, actuar primitivista de buena parte del sexo masculino actualmente en muchísimos países, esa idea de que la mujer es una posesión personal y que se sustrae de alguna manera las reglas de la posesión, él debe afirmar su virilidad reaccionando con violencia, es destructor puro de familias. La realidad es de tal injusticia y de tal desequilibrio de las normas más básicas, la violencia doméstica, que finalmente genera la explosión de las familias. Y en América Latina del 30 al 50% de las mujeres son objetos de violencia doméstica. Lo peor que le puede pasar a los chicos es ver violencia doméstica en su casa, porque después replican familias con violencia doméstica. Una buena parte de aquellos que atacan o agreden al cónyuge femenino están repitiendo prácticas que han visto anteriormente en su hogar. O sea, que el machismo, su correlato en términos de violencia, que en la exacerbación puede llegar al feminicidio, que desgraciadamente se observa con frecuencia en nuestras sociedades, es un destructor puro de familias. Se hizo un cálculo, fue publicado hace pocos días en un estudio de varias organizaciones de Naciones Unidas. ¿Cuántas horas trabaja una mujer y cuántas horas trabaja un hombre en el marco de una familia? Los dos trabajan actualmente en distintos trabajos, pero la mujer, además, es la que lleva adelante lo que se llama la economía del cuidado. O sea, es la que cuida a los chicos, es la que cuida a los ancianos y hay ancianos en la familia, es la que cuida el funcionamiento de la familia. No cobra por eso. No solo que no cobra, sino que no aparece registrado cuando se mide el producto bruto ni en las cifras de medición de lo que producen los distintos sectores de la sociedad. Es trabajo no pago, no se mide, es trabajo invisible. Y en promedio, en América Latina, la mujer trabaja 15 horas más que el hombre. Esto tensa la familia, no es lo saludable. En los países nórdicos se ha llegado casi al equilibrio total. Se distribuyen las tareas del hogar por igual. La economía del cuidado no es solo cargada sobre la mujer y la sociedad en su conjunto ayuda para que ni el uno ni el otro para que una parte de la economía del cuidado sea responsabilidad de la sociedad. La sociedad, mediante los hogares de atención diario donde dejar a los niños, mediante trabajos remunerados para cuidar a las personas mayores remuneradas por la sociedad en su conjunto, ayuda a la economía del cuidado y reduce la carga horaria sobre la mujer. la familia puede ser ayudada frente a todas estas dificultades si las someten a una atención permanente. ¿Cómo se la puede ayudar y cómo se puede fortalecer para que pueda cumplir a cabalidad estas funciones que no pueden ser reemplazadas por nadie? No hay que inventar. Allá hay muchas experiencias concretas. Se la ayuda en Francia, por ejemplo. Francia es el único país de Europa que no tiene una tasa de crecimiento demográfico negativo. O sea, que tiene más de dos chicos que nacen por familia. Francia se propuso fortalecer a las familias para no tener el mismo problema que gran parte de Europa en donde las familias tienen menos de un hijo y entonces se está convirtiendo la sociedad en sociedades donde la población está disminuyendo. Francia se propuso fortalecer la familia y como la fortalece creando condiciones para que la familia se pueda desarrollar. Todo tipo de subsidios y apoyo del Estado y de la sociedad en su conjunto a la familia. Desde el subsidio para que la familia pueda salir de vacaciones hasta costos más bajos si la familia viaja junta, tarifas de transporte diferenciadas para familias grandes, subsidios desde ya por tener más hijos, de todas las formas posibles se incentiva económicamente la constitución de familias y le ha dado resultados. Se apoya a la familia seriamente como lo hemos mencionado en los países escandinavos donde se permite está fijado legalmente todo tipo de formas a través de las cuales se equilibra el trabajo con el hogar. Este equilibrio tan difícil en las sociedades capitalistas salvajes en donde el trabajo se traga virtualmente al hogar donde es un mérito que darse hasta altas horas de la noche es valorizado por la empresa. Eso que es valorizado por la empresa destruye la posibilidad de la relación con los hijos y con la esposa y finalmente destruye familias. en los países en los países nórdicos el equilibrio familia empresa es un eje de funcionamiento de la sociedad y tiene que estar presente en las políticas empresariales tanto en el sector público como en el sector privado y está presente en la legislación a través de los expandidos intervalos de licencias para los momentos culminantes de la vida familiar empezando por el nacimiento Michelle Bachelet una mujer excepcional tenía muy claro cuando era presidenta de Chile cómo había que hacer para apoyar la familia de las mujeres trabajadoras en Chile se propuso al comienzo su mandato y al final de su mandato era una realidad total que toda mujer trabajadora de Chile tuviera un hogar de cuidado diario donde dejar a los chicos cuando fuera a trabajar gratuito pagado por el Estado y con el más alto nivel de calidad desde ya que es trabajar a favor de la familia un programa como el que Cristina Fernández creó en la Argentina que es la asignación universal para las mujeres embarazadas pobres que se complementa a la asignación universal para los hijos pobres el 20% de los partos en la Argentina son de mujeres embarazadas pobres y gracias a este programa la familia puede dar a luz y se puede iniciar la vida del bebé bajo la protección de toda la sociedad cuando antes estaban absolutamente desamparadas ¿saben ustedes? la familia es una institución tan central de la sociedad que en algunos de los textos que son universales que atañen a todo el género humano se hace todo lo posible para protegerla eso sucede en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento de allí surge la imagen de la familia como la estructura de referencia del género humano eso sucede con la Carta de los Derechos Universales que suscribió las naciones todas las naciones del mundo en el marco de las Naciones Unidas después de atravesar el genocidio nazista y uno de los momentos más críticos de toda la historia del género humano ante esa barbarie en la Carta Universal de los Derechos Humanos escribieron la familia es un pilar básico de la sociedad hoy es necesario llevar eso a la práctica una de las maneras de llevarlo a la práctica es comer en familia los chicos que comen en familia tienen mucha mejor inteligencia emocional desarrollo de equilibrio afectivo y capacidad después para desempeñarse mejor en la vida ¿por qué? porque cuando se come en familia ¿de qué se habla? se habla de los tíos de los abuelos de dónde se vino a dónde están los diferentes miembros de la familia lo que pasó en el trabajo lo que pasó en la escuela el niño el niño adquiere identidad el niño aprende a hablar en igualdad desde el primer momento a pensar de forma crítico creativa a manejar información a que le pregunten y se interesen por él todo eso es ganancia pura solo la familia puede dar esa vivencia única frente a todo esto fortalecer la familia en todas sus expresiones actuales fortalecer la familia es uno de los temas absolutamente centrales para tener acceso real a sociedades libres y para tener acceso real en definitiva a la felicidad más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!